Hola, muy buenas amigos de Freakbox y bienvenidos al capítulo 2 de The Order 1886. Cada vez me siento más gilipollas cada vez que lo digo así, pero bueno, vamos a seguir con esta aventura. Estamos en el capítulo 2 y vamos a adentrarnos en unos túneles subterranos en busca de dementes. Por supuesto que si no habéis visto el capítulo 1 os recomiendo que lo veáis porque vais a seguir mejor la aventura. Y bueno, en el capítulo 1 empezamos la aventura con una tortura, nos estaban torturando y conseguimos escapar de esa especie de prisión en la que estábamos, una fortaleza. Y instantáneamente pasamos a un flashback que parece que es esto, que seguramente el final del juego enlace con ese inicio del juego. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo esto. Y vamos a seguir a ver con qué nos encontramos en estos túneles. Ya sabéis que en este juego pues vamos a ir un poco más tranquilos en lo que es mi locución. No voy a pegar cuando haya momentos de diálogo y así me quedaré callado para que podáis escuchar todos los diálogos y no os perdáis nada. ¡No, no, no! ¡No, no! Galhag, ¿estás haciendo progreso? Estoy donde el generador. Lafayette y yo hemos decidido dividir la búsqueda. Estoy un poco perdido a pesar de... Vale, no, no estoy perdido Mira, tienen eventos de plataformas Sabía que te superaría en esto Recuerda, la juventud siempre gana No, tampoco vayas de chulita Tampoco es que hayas inventado tú la pólvora ahora Escuchadme, uno de los fugados es un hielo Corrijo más de uno Madre, cerca de su posición Su ruta está bloqueada Pueden tardar en llegar hasta ahí Jodeme Están dando para el pelo Aquí voy a gastar las balas A ver si... Objetivo confirmado aquí Mierda ¿Dónde estás? Joder, son rápidos, tío Son rápidos de cojones Beba ¿Dónde estás? Tengo que cambiar la sensibilidad porque... No te vayas Vale, otra menos Mierda Su puta madre, tío Joder Es que me quiero cargar a ese Antes de que... Vamos, hostia Venga, Franchute Hostias No, quiero coger la munición ¿Qué ha pasado? Maté a la mayoría El último se escapó Y Grein, tu escopeta Subiré al nivel de la calle y lo perseguiré Id por allí y rodeadlo Entendido Bueno, pero ahora vamos de escopeta, ¿no? Esto tarda en cargar un huevo, tío Es que ni nada para inspeccionar Si me sigue diciendo el tutorial de correr, tío Que no hace falta que me diga ese tutorial más A ver, ¿a dónde se ha metido el licano este? No le voy a dar Digo yo, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Me voy a quedar sin balas Como no le atine Me voy a quedar sin munición ¡Fuera, fuera! Claro que sí ¿Todos bien? Sí Percival Hemos neutralizado la amenaza en nuestra parte Bien Capturé a uno de los híbridos Nos vemos en el mail Recibido Vámonos ¡Señor! ¿Qué deberíamos hacer con él? Wayne Pister a las patacumbas Ya nos encargaremos de él Ah, ser Percival Supuse que la orden de los caballeros de su majestad tendría algo que decir Sospechábamos de una incursión rebelde, comisario Una suposición elemental Tal vez Esto resulte de interés Whitechapel Es meramente circunstancial Yo lo llamo prueba No obstante Las pruebas circunstanciales Pueden engañar Puedes creer que van en una dirección Pero en cambio El punto de vista Tal vez descubra Que conducen a otro lugar Totalmente distinto Por favor No se guarde sus conclusiones, comisario Primero la rebelión Y luego ese Jack Y lo del destripador Y ahora esto Resulta curioso que Whitechapel Se haya convertido En el epicentro De los últimos acertijos Debemos investigar Todas las pistas Que haya El consejo se reúne en dos días Si nos hace el honor De presentar sus hallazgos Estaré En Westminster Por aquí, señor Si me disculpo ¿Dónde estabais? Maldito tráfico de Londres Mon general ¿Qué hay de los híbridos Que huyeron por Hyde Park? Hay que perseguirlos No Menotre deboa Dele porcibre, monsieur Marquis No nos escuchamos De sangre Si le no fue continuo Votre temeridad Será requer Un momento importante Muy buen general Atenderé a su consejo Espero que entienda Que por ahora esto Debe tratarse Como un asunto policial Claro Algo va mal Se dice que la rebelión Se refugia en los bajos fondos De Whitechapel Eso es lo que me preocupa ¿Por qué si no Habrían de reunirse Allí tantos híbridos? Hay cosas que hemos De averiguar nosotros Ya habéis oído Al comisario Es una cuestión policial Los caballeros No ceden su autoridad A los burócratas Percival tenía razón Trataremos esta cuestión En el consejo Siglos pasaron Pero nuestra orden Se ha mantenido Inquebrantable En su sagrado deber De preservar el equilibrio Entre humanos E híbridos Esa fue la misión Del fundador El rey Arturo Alabado sea su nombre Es cierto ¿El Lord Canciller Combatió junto a Arturo? Eso dice la leyenda Pero hoy Ese equilibrio Está amenazado Por la llegada De una nueva epidemia La rebelión Mientras se permita Que continúe Su campaña De anarquía Y terror La infección Licana Que padece Nuestra ciudad Se agravará Cada vez más El Lord Canciller Coincidirá En que la misión De Whitechapel Es de máxima urgencia Whitechapel Es un asunto De las autoridades Cuando el noble Arturo Decidió dejar De pagar el tributo Al emperador Lucio No se dejó Desalentar Por una cuestión De jurisdicción Ahórreme Las referencias históricas Ser Percival He visto más historia De la que usted conocerá Recordaré a los presentes Que las amenazas Para la orden Proceden De fuera Y de dentro Debemos permanecer Unidos Y alerta Para impedir Que los nuestros Se vean contaminados Por los que desean Destruir Todo cuanto Nos es sagrado Nadie es inmune A la influencia Rebelde Imagino que el Lord Canciller No querrá cuestionar La lealtad De Sir Percival Esta orden Siempre ha apreciado El consejo De Sir Percival Pero la crisis Actual Reclama Prudencia Y esfuerzos Conjuntos No precipitación Sir Percival Tiene motivos Los Canciller Tal vez haya que Hacer algo Con el asunto De Whitechapel ¿Cuenta Lord Darwin Con la bendición De sus iguales? Lord Hastings Lord Anglas Así es Lord Canciller Quizá convendría Someter la pregunta Al consejo Muy bien ¿Qué dice La orden De los caballeros De su majestad Sobre el asunto De Whitechapel? ¿Sí? ¿O no? ¡No! El no gana Se levanta La sesión La orden Peca de exceso De prudencia Esta calma Me exaspera Déjalo Sebastián Al cuerno Ser Percival Parece muy agitado Debería saber Que es mejor No distraerlo Cuando está concentrado ¿Qué piensas de esto? Percival Está decidido A seguir con su investigación Ya has oído A Lord Canciller El consejo No lo autoritará Últimamente Nuestro hermano Ha hecho De la desobediencia Un hábitat Muchos Empiezan A hartarse De la insubordinación De Percival Si alguien Tiene poder Para desafiar La autoridad Del consejo Es él Llegados a este punto Puede que queden Pocas opciones ¿Estas pruebas Justifican Nuestra intervención? Hemos actuado Por menos Que eso No siempre Con buen criterio Bueno Una cosa Que os quería Comentar Es que No vamos a Como habéis visto Se acaba de iniciar El capítulo 2 Pero Nosotros Como no sabemos Cuando va a acabar Un episodio Pues vamos a seguir Un poco Nuestras pautas Cuando digamos Capítulo 2 O capítulo 3 Capítulo 4 No significa Necesariamente Que es el capítulo 3 O 4 O 2 Del juego Sino nuestro propio Capítulo ¿No? Hago de verdad En lo que ha dicho Percival Debo recordarte Tu lugar Lady Grain ¿Quién eres Para cuestionar Las decisiones Del consejo? Sí Lord Cancillar Bueno Pues Se ve que este es Un momento De esto En lo que Tienes que escuchar Lo que dice la gente También Hacemos los capítulos Así Porque no queremos Que nos duren Mucho Más o menos Estimamos Que el tiempo Idóneo Son unos 40 45 minutos Como si fuera Un capítulo De una serie La Jax se encarjará A su debido tiempo Tengo un asunto Más urgente Que atender Como desee ¿Cuántos van a hacer El viaje a América? Ah Lord Barrett Lord Darwin Y yo mismo He oído grandes cosas Sobre la Gamenón Lord Hastings Es el mejor Que ha construido La United India Company Les prometo Una agradable Y veloz Travesía Por el Atlántico ¿Contaremos con usted En la botadura? Ser Lucan Será para mí un honor Verlos en la botadura Milores Ser Lucan Tiene un momento Si me lo permiten Alistair Sabes tan bien Como yo Que Whitechapel Es la clave De estos disturbios Y de todo Mi opinión No importa El consejo Ha hablado Pocos usarían Contradecir Los deseos De tu padre He de recordarte Que todos Obedecemos La voluntad Del Lord Canciller Eres el caballero Comandante Haz que entre El razón ¿Crees que Una incursión En un baluarte Rebelde Es sensato? Lo considero Un riesgo Aceptable ¿Estarías dispuesto A asumir Toda la responsabilidad Si se dieran Circunstancias Imprevistas? Que lo que suceda Recaiga Solo sobre mi cabeza Whitechapel Es zona prohibida Al menos Oficialmente Te lo agradezco Ser Lucan No quiero Tu gratitud Quiero resultados Como desee El comandante Y vamos a entrar Excelente ¿Cuándo nos vamos? No estarás hablando De Whitechapel Tu hermano Ha autorizado Un reconocimiento Haceos con lo que necesitéis Isabel Ven Hábleme Sobre el Lord Canciller ¿Qué pasa? Ser Lucan y Lady Y Grain Fueron adoptados por él Así es ¿Y por qué meterlos En esta guerra? Quizá quisiera Recuperar la apariencia De su humanidad perdida Al unirse a la orden La decisión fue suya Aún así Yo no querría Esta vida Para mis hijos Marqués Tenemos prisa Oui mon general A ver plisir Monsieur Nuestro Mallory Siempre ha sido Un sinvergüenza No he conocido Hombre mejor Confío En que tú Digamos Aportes algo De seriedad Sebastián y yo Hemos sido compañeros Le confiaría mi vida Cierta prudencia No estaría de más Cuida de mi hermana ¿Quieres? No hay hombre en el reino Capaz de impedir Que Isabel Se salga con la suya Sin duda ¿Pero qué más puedo hacer? Os deseo buena suerte Siempre a tu servicio Ser Galahad Sígueme Ah Tesla Te buscaba Bueno pues Ese es Nikola Tesla Que es quien nos va a proporcionar Las armas Más sofisticas y modernas De este tiempo ¿Qué novedades tenéis para mí? Varias cosas E intrigantes Si se me permite ¿Hay más noticias Sobre el asunto De Grosvenor Square? La policía está investigando Todo el santo día Licanos En la puerta principal De la United India Company ¿Qué opinas? Mayfair ya no es lo que era Permíteme que supervise algunos de mis últimos experimentos Mientras tanto Echa un vistazo Toca lo que quieras Pero Ten cuidado Bueno pues vamos a explorar el laboratorio Menuda antigüaya Cuesta creer que hayamos usado estos comunicadores Nicola ¿Cómo le va a tu amigo Edison últimamente? Tomás y yo No nos dirigimos la palabra Ese hombre es idiota Bueno pues si perdemos mucho tiempo aquí La verdad es que El capítulo se va a hacer largo Cosa que No me hace mucha gracia A ver Hay algo por aquí Antes de que vea eso Aquí parece que no hay nada Aquí parece que Tampoco hay nada No Vale Pues vamos a coger lo que hay ahí Lo que quiera que sea esto No No entiendo una palabra Nicola Perro astuto Cerca la cara Un rifle de eso Tú me tienes que dar a mí Hombre Cerca la cara ¿Qué pasa? Aquí estoy Por aquí Por favor Daré más cositas que ver ¿No? Venga vamos Puede que esto te resulte interesante Esta máquina transforma La pobre corriente continua de Edison En mi corriente alterna Muy superior Es muy útil para Sobrecargar y anular Determinados sistemas eléctricos Nada más complicado Que un corrector de tubos de vacío Equipado con unos enganches de bronce Ah Y un elegante estuche de cuero Cada tubo contiene una pequeña cantidad De mercurio Cuando se alinea el mercurio La máquina se activa Pruébala 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 Es asombroso Nicolás Creía que era no toda la vez La verdad sería tu experta opinión Sobre mi último juguete Toma Una carabina de tiradores Ex-84 Impresionante Siempre has tenido buen ojo Para las armas A esta le he puesto Una mira telescópica Ideal para largas distancias Sería un honor Que probase su eficacia Con gusto O sea, este es rojo, hombre Vale, como ya está apuntando Tu talento siempre me sorprende Buen equilibrio Buen equilibrio Vale, eso es lo que yo quería No ni algún retroceso Pero bueno No vendría mal Algo de discreción Me encargaré de ello Bueno, ¿quieres conocer alguna otra De mis criaturas? La oferta es tentadora Pero debo volver con los demás Claro El monocular que encargó El general Lafayette Está ahí Sobre la mesa Me encargaré de ellos Peinaremos el barrio por parejas Y Sobel Lafayette y tú Tomad High Street desde el sur Galahad y yo avanzaremos desde el norte ¿Por qué no va el francés con Galahad? Mademoiselle no se fía de mí Le prometo portarme como un perfecto caballero Prefiero que me proteja Alguien más experimentado Creía que sabías cuidarte sola Muy bien Irás con Galahad Puede que Mademoiselle me permita Demostrarle algún día mi habilidad Algún día Recordad Entramos en territorio rebelde Los insurgentes estarán furiosos Por nuestra incursión en Whitechapel Después de lo que descubrimos en Mayfair Nuestro objetivo es el hospital de Londres Es raro pensar que los licanos Encontrarían santuario aquí, ¿verdad? ¿De verdad crees que los rebeldes Están colaborando con los híbridos? El Lord Canciller está convencido Yo tengo mis dudas ¿Confía usted en alguien, Monchenegal? No aceptéis nada Cuestionaroslo Con ese lema he sobrevivido siglos Siglos Estad atentos a todo Seguro que hay movimiento ¡Ah! ¡Qué joa! Esto es un nido de rateros Colaboracionistas y proxenetas Antes era un sitio muy distinto Entra en hospital sin que te detecten La capilla Que ofrecía santuario a los viajeros Eso fue antes de mi época La ciudad aún no tenía ni murallas Ahora se puede oler Whitechapel desde lejos Pues Sin que me detecten No creo que sea tan fácil Lo comprobaremos Cierto Sobre todo en la orden Nos veremos en el hospital Mantente alerta ¿Entendido? Bueno, pues ahora vamos con la fallera ¿No? Vamos a ver Cómo se comporta el francés La ceniza sigue caliente Una pipita Una pipita Bueno, pues a ver si nos encontramos con unos Licanos Dementes A ver qué tenemos por aquí Hola A ver si nos podemos pasar el capítulo un poco rápido La falleta ¿Verdad? ¿Qué pasa? No veo que torta Bueno, vámonos, ¿no? No se levanta No te levantes, imbácil Curioso lugar Aquí hay un montón de gente dormida Four pennies Bueno, ¿y por dónde es? ¿No es por aquí? Por aquí no hay nada Ah, vale Uy, parece que van a ahorcar a alguien O no Niños que se matan a trabajar En el infierno negro de las minas Mientras los ricos lo celebran En bandejas de plata ¿Es esa la Inglaterra que queréis? ¡No! ¿Qué debemos hacer? ¡Luchar! Eso es Eso es, mis hermanos Luchar Uníos a nuestra causa Abajo la reina Abajo el imperio No se han visto Abajo la reina Abajo el imperio Abajo el imperio Abajo la reina Abajo el imperio Creo que vamos a dejar el capítulo por aquí Porque esto tiene pinta de que se va a poner movidito Y ya llevamos un buen rato Siento que este capítulo no tenga ningún tiroteo Pero así es The Order Capítulos, bueno, pues buenos ratos de cinemáticas y de historia Esto es lo que hay Me gustaría que me dijerais si os está gustando este let's play O como quiera que lo llamemos Y nada, nos vemos el capítulo 3 Y adiós